Música Vamos a hacer ensalada de espirales con roquefort y nueces Se necesita una cebolla, 100 gramos de nueces, roquefort 250 gramos y 250 gramos de bacon Aceite, vinagre, sal y pimienta Vamos a echar las espirales a cocer mientras vamos cortando el queso y el bacon Música Echamos las espirales y un chorreón de aceite para la cebolla en cuadraditos pequeños Música Ya tenemos la cebolla picada, ahora la vamos a reservar Música Ahora vamos a cortar el bacon en tiritas, también lo puedes comprar en trocitos ya que vienen hechos Música Música Ya tenemos cortado el bacon, lo reservamos Música La vamos a aclarar y enfriar, la enfriamos y la aclaramos Música Removemos y dejamos que se dore, vamos a echar la pasta en un bol Música Música Vamos a echar la cebolla Música La vamos removiendo, añadimos el queso Música 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 Removemos bien el queso y la cebolla Música Vamos a echarle sal Música 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 El bacon ya lo tenemos doradito y lo vamos a echar aquí Música Música He quitado un poquito de aceite y ahora vamos a echar las nueces a dorarlas un poquito Música Música Las nueces no tienen que estar nada más que un par de minutos Que no se doren mucho ni se os quemen, eh Bueno, esto ya está doradito un poco Y lo vamos a añadir a la ensalada Música Música Lo removemos bien Música Música Esta ensalada se puede tomar templada o fría Música Bueno, aquí hay unas siete raciones Aquí tienes la ensalada de espirales, de roquefort, bacon y nueces Música 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 Gracias por ver el video.